Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Con ustedes, María Camila Salazar. Un espacio lleno de historia y tradición. Vamos a conocer Salón Málaga. Mi nombre es César Arteaga, tomándome un buen café. Porque desde aquí, desde el Salón Málaga, los quiero invitar a que conozcan un lugar. Un lugar que se detuvo en el tiempo, que conserva la tradición de lo que eran los bares en los años 40 y 50 en la ciudad de Medellín. Un lugar donde la tertulia de Bohemia alrededor de un buen café todavía existe. Es ese espacio donde conversa el nieto con el abuelo y el papá con el hijo. El Salón Málaga no se viene en el año de 1957. Fundado por Gustavo Arteaga, mi padre, considerado uno de los mejores coleccionistas de música antigua en formatos de discos de 78. Gustavo Arteaga todavía es nuestro DJ. Todavía viene y acaricia sus discos y le da gusto a toda esa clientela que viene aquí al Salón Málaga. El Salón Málaga es un lugar musical totalmente. El principal protagonista es el tango. Pero tenemos el pasillo, tenemos el bolero, tenemos la música colombiana, la música lírica, la música española y el porro. Aquí bailamos porro en el Salón Málaga. La que tenemos aquí atrás es una rocola Bullix del año 1947 que funciona en perfecto estado y que se vuelve un atractivo para los jóvenes venir a ver cómo era que sonaba la música en los años 40, 50 en Medellín. Esas mesas son testigos de amores, desamores, encuentros de amigos, negocios, las poesías, las letras de las canciones. El Salón Málaga es la memoria viva de la ciudad de Medellín. Lo conozco, el Salón Málaga, por ahí sí, revisan mi cuenta de Instagram, hay una fotito ahí. Me encanta el lugar, me parece que esos lugares en el centro rescatan precisamente nuestro patrimonio, patrimonio cultural que se vuelve importante y más cuando hay café, cuando hay música, pues se sirve para pasar una tarde increíble, súper recomendado en Medellín, porque tiene además un estilo muy particular. ¿Cuál será su estilo? Es un estilo natural de las personas o del lugar que no tiene un estatus social, porque aquí todos alrededor de la música se conjugan desde la persona más humilde hasta las personas más importantes, todos sentados en la misma mesa, simplemente disfrutando de una buena música. Nos encanta apoyar a los emprendedores locales. Moda del Barrio es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín, Fernando Pulido, bienvenido. Él hace parte de uno de los emprendimientos de Moda del Barrio. Bueno, yo quiero hablar un poco de la ropa, del cuero. Toda esta semana he estado vestido por ustedes y son unas chaquetas increíbles como esta que tengo puesta. Hablemos un poco de lo que significa y cuál es el apoyo que le da la Alcaldía y cómo funciona y su marca, de dónde viene mejor dicho. Cuéntenos todo. Gracias, Sergio. Bueno, nosotros somos pulicuero, somos unos apasionados por el trabajo artesanal del cuero, por la bondad, por la humildad del material, por lo resiliente que es el cuero. Y digo resiliente porque tiene la cualidad de restaurarse, aún luego de haber sido sometido a unos usos extremos. Eso es el cuero. Fernando, cuéntanos, ¿cómo es emprender en Medellín, en nuestra ciudad? Bueno, emprender en Medellín y creo que en general en muchas partes es complicado. Es difícil, pero es una tarea ardua. Nosotros ya llevamos 28 años en esto. Gracias a los diferentes programas en los cuales hemos participado con la Alcaldía de Medellín y hoy día hacemos parte de Moda al Barrio. ¿Por qué Moda al Barrio y en qué barrio específicamente? Porque me imagino que tiene que representar algún tipo de sector. Ok, sí. Nosotros estamos ubicados en el sector de conquistadores y Moda al Barrio es un programa que quiere acercar todos los diferentes emprendimientos de los barrios de Medellín para apoyarles y tratar de sacarlos adelante. Fernando, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de Moda al Barrio y de tu emprendimiento. Gracias por estar acá. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. Gracias. Gracias.